como mi gente de lo que le pasa el tobato en el criadero canela tranquila fiera tranquila baby por el árbol de carambola y así la famosa titiboa que se lo está comiendo vamos para arriba vamos a ver lo que pasa qué le pasa con animales y claro que le pero qué le pasa a esas veces pero qué le pasa o no me la pate quiera pero pero todo se pone mal esto pasa bueno pero creo que le pase a su gato hoy como la portilla eso sí qué le pasa eso va de tu manera qué te quiero ser de barata es que lo que pasa pensaba que era un culebrón que se lo había comido y dime tú qué es lo que te pasa a ti qué es lo que te pasa a ti que está escandalizando a los vecinos temprano no sabe que los vecinos a esta hora duermen ahí se fue bueno mi gente tremenda persecución con este con este gato vamos a mostrarle ahora mismo el goldfish más extraño que ha nacido en lo que es esta temporada aquí en el criadero buenos días para todos y vamos a arrancar no sé qué le pasa a esos gatos hoy están como medio atibolón bueno y por aquí quiero compartir con ustedes lo que es el goldfish más extraño que ha nacido por aquí por el criadero todo el que es criador y sabe de peces sabe cuáles son los goldfish ojos de burbuja pero esto no es un goldfish ojos de burbuja vamos a mostrarle a ver qué tal por un momento pensé que era alguna culebra que se estaba comiendo al gato porque estaba desgarrando como una vetia hasta los pollos están asustados bueno vamos allá de una vez vamos a caer por aquí dime tú y qué es lo que pasa por ahí que tú tienes tanto de control animal bueno vamos allá vamos a ver de una vez que haya bueno ya estamos por aquí vamos a mostrarle el golfing más extraño que nació en lo que es el criadero como saben en un video anterior les mostré lo que fue un pez un pez tetra que nació con dos extremidades casi tres extremidades lo soltamos en este lado porque queremos que crezca para luego mostrárselo en otro video pero como ustedes saben estamos en lo que es la reproducción de los goldfish japoneses y este fue el pez que sacó uno de los goldfish japoneses observen bien aquí como está este pez dame ángulo yo mal que esto necesita ángulo para poderte ver este pez este pez parece lo que es un pececito goldfish ojo de burbuja mirenlo ahí como tiene el ojo de este lado tiene el ojo un poquito extraño y este fue lo que tiró lo que fue un goldfish rancho por aquí por el criadero queremos mostrárselo cuando vaya creciendo y todo todo el que sabe de lo que son los goldfish ojo de burbuja saben que tienen una una pequeña burbujita así en lo que es el ojo pero es algo bastante extraño poder ver un goldfish rancho con lo que es esa forma de como un poquito de agua que tienen por aquí estas son de las curiosidades que tiran lo que son los goldfish rancho aquí en el criadero tenemos este que se reprodujo con lo que fue otra hembra por cierto este macho para el que tiene alguna curiosidad y como saben por este lado siempre tratamos de cuidar los peces lo mejor posible que se pueda y este goldfishito lo vamos a echar en lo que es un acuario por lo menos de 20 galones lo vamos a tener ahí bien tranquilo dándole lo que es Daphnia Onimita cuando le damos Daphnia Onimita a nuestros peces siempre paran saludables pero el padre está bastante grande y ustedes pueden observar que con la cola lo puede mover con mucha rapidez lo más curioso de este pez es que en un lado del ojo observenlo bien en un lado del ojo tiene la burbujita y el otro lado el pez tiene un ojo como hundido mira si se agarró el ángulo heavy heavy long la cámara tiene el ángulo cómodo miren ahí tiene un ojo como para adentro así y ustedes pueden ver que es un golfecito rancho ese golfecito rancho lo que vamos a hacer aquí en el criadero es que le vamos a dar la mejor condición posible para que llegue a desarrollar y queremos que tenga el mismo el mismo porte esperamos que tenga el mismo fuerte del padre que sea así amarillito y esto era lo que quería compartirle por aquí por lo que es el criadero bueno mi gente también nos mostraba como está el tronco lo que es por este lado así va el tronco casi tenemos que limpiar este estanque porque los peces han pasado a evacuar muchísimo entonces ya ustedes saben que cuando los peces evacúan mucho lo que hay que hacer es también activo este golfe lo que es la cubeta de este lado ahí está y luego más adelante ok nítidos más adelante le vamos a mostrar lo que es la curiosidad cómo va este pececito golfe que es un poquito extraño lo estamos alimentando con lo que es la animita siempre hay mucha curiosidad con esto esto parece lo que son los arroyos y las cañadas cuando el pece esté un poquito más grande lo que vamos a hacer es que le vamos a dar larva de mosquitos por ahora mismo en este momento lo que lo estamos alimentando es con esto con lo que es eh dafnia bueno un dato bastante chulo e interesante por aquí que quería compartir con ustedes bueno de este lado oh dios mío se rompió se rompió se rompió la bacanería se rompió la bacanería no sabíamos lo que estaban siendo los gatos ahí en lo que era aquí el criadero pero de verdad estaban un poquito extraños todos esos gatos saltaron y batallaron algo así mi gente que le voy a hacer una encuesta de lo que es que ustedes opinan si para ustedes los peces olvidan si o no siempre viene y llegan su historia aquí al criadero y me hacen esta pregunta algo así de esto que ustedes mejor pueden contestar es que en hora de la mañana siempre alimentamos los peces y todos los peces llegan aquí en lo que es el criadero quiero que ustedes me dejen en la caja de comentarios si ustedes creen que los peces olvidan si o no pero algo así de esto es que en hora de la mañana los peces llegan aquí alimentarse en lo que es el criadero mirenlo ahí como están y luego mira hay otro gato mira otro gato allá yo mal oye bueno mi gente quiero que me dejen aquí en la caja de comentarios si tú crees que los peces olvidan si o no algo así de esto es que los peces siempre en hora de la mañana llegan aquí a comer en el criadero entonces en hora de la tarde no llegan aquí a este mismo sitio a comer normalmente paran por allá por aquel lado bueno un dato que quería compartir con ustedes por aquí por el criadero bueno hasta luego y de aquí me despido bye bye tengan un feliz día y y Gracias.